Ya, es lo divertido de Jax, es lo divertido de tener un hiper carry Que llega a este punto de la partida, o sea, el early si fue medio ¿Te mostrarás ser digno? Probablemente no Muy buenas Barbones, que tal como estamos Aquí Obama en el día de hoy, vamos a jugar con Jax en la jungla Lo traemos con cadencia, golpe, triunfo, celeridad, golpe de gracia Acondicionamiento y crecimiento excesivo Además que en marcas tenemos Attack Speed y la vida de escalado La runa esta nueva que añadieron, que nos da más vida Pues bueno, eso es lo que vamos a estar probando con Jax el día de hoy Habían puesto un War por ahí, pero no les va a servir de nada Y ahora, ¿por qué Jax? Antes Jax era un pick considerado troll Ahora es un pick en meta más que jugable Sigue teniendo un clear un poco malo Pero no es para nada O sea, no es tan malo Puede ser un poco malo al principio, pero después esta cosa se vuelve una locura De hecho, vamos a mostrar más o menos cuál es la bull que he estado yo practicando Que he dicho que con esto puede mejorarse un montón el potencial de Jax Normalmente con este campeón vas a intentar iniciar con Trinity ¿Por qué? Porque esto te potencia siempre el daño El autoataque de Jax Cuidado en Bot Creo que voy a ir a Botlane De hecho planeaba ir a Bot, pero no Con eso ya creo que simplemente voy a tener que ir a hacer un clear Porque si no solamente voy a perder tiempo No, bueno, ni modo No sin antes gente, ya saben Subscribe to my channel El botón brillará de esa manera Después de que yo diga eso Suscríbete al canal Y pícale para que bueno Veas la nueva función y los colorines que hay Eso está muy bonito, está muy bonito Así que suscríbete al canal si no lo estás gente Y push the like button también Dale un botonazo de like No, que se agradece también Suscribirse si no están Y bienvenidos al Barbón Army Ya vieron mi nueva casa Gracias por su apoyo Esta casita, bueno Es una humilde morada Que acabo de comprar A la gente envidiosa Dirá que es un green screen Que es falsa 100% real gente Esto Una casa totalmente mía Que me la acabo de comprar Quien no me crea es un envidioso Y las cosas como son Un envidioso Que no quiere No va a lograr nunca Lo que yo he logrado No tener esta Perazo de house Bueno Oye, la Evelyn no la he visto Trae ghost Ojo, acá está la Evelyn Creo que Le podría tirar Gasto ghost De una Ok, me va a pelear Ojo Vale Te stuneas Podemos, eh Dale, dale Te hago el follow Me la juego contigo Buenísima Listo Ay no Ay no Si aguanto otro Si aguanto otro Ah Casi man Casi no Man, que buena salió esa Que buen inicio La verdad no la jugamos demasiado Nar La jugó muy bien el Nar Con ese push Hay que irnos Vámonos Oh mi Dios El Ezreal se hizo doble Ah, espérate El puñito Espera El poder de la amistad Está muy bonita Esa función Ya no Ya sabemos que Ragged seguramente La va a sacar skin Es lo más probable Ahora ¿Con qué voy a iniciar? Hay varias opciones Miren Lo ideal es la Trinity Ok Ese es el objeto Con el cual Tú quieres iniciar Con Jax Pensaba armarme Tiamat Pero creo que Tal vez no es tan necesario Pero es que De inicio Siento que voy a perder Mucho daño Si inicio con Tiamat Pero 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 Cuando me complete La Trinity Luego te armas Esto El cielo desgarrado Que es un objeto Rotísimo con Jax Porque Aparte de que te da El golpe Te da un golpe crítico Te va a curar Pues es exactamente Lo que tú estás buscando Con este campeón Combinándolo con tu W Con tu golpe crítico Y más Pues sí Sí Hoy no Le pegué a uno Nada más Debería haberle pegado A los tres Viene para acá el set Está bien Pero ya me hice uno Me la hago Me la juego Me la juego Set es nivel 6 Así que probablemente Me intente ultear Ah que ulteo el de este O a lo mejor Ya gasto la ultimate ¿Hola? Bueno Me llevo otro Yo creo que me los llevo Todos Ya está No pasa nada Buena reacción De mi equipo No siempre los lanes Reacciona Si jugamos jungla Aquí La mayoría de aquí Jugamos este rol Y sabemos que no siempre Los laners son muy reactivos A esto ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un patting De top para bot Tenemos Si se fijan Toda nuestra jungla Ya limpia Vamos a limpiar Vamos a limpiar de top Para bot Y bueno Así conseguimos rápido El nivel 6 Hacer los full clips En jungla Es muy bueno Con campeones de escalado Como G Jax Que si bien No es mala idea Gankear con un Jax Es de hecho Super efectivo Y puede resultar bien Como la jugada De top lane Tienes que Nunca No tienes que descuidar Tu farmeo No has de descuidarlo Nunca Si no te puedes quedar Por detrás Y pues De hecho Mi mid laner Ya lo veo Que está muy por detrás Aunque vaya un set Y ya me estoy haciendo La idea De que este amigo Pues fácil fácil No lo tiene ya Necesito el nivel 6 A ver Me la juego No sé No llego a nivel 6 Con esto Me falta No Mejor no Cuidado Que creo que va para bot Voy a tirar esta fruta Para Mira ahí está Levelling Acabamos de avistar Está guardiado ahí Hay que pinguear siempre Los wards Y está haciendo el blue Por lo que Esto me dice Que va a gankear Botlane Yo ya llegando A nivel 6 Y ojo con esto Cuando ya llegas A nivel 6 Con Jax La historia cambió Ya es Otra historia El clear Esto es Que cada tercer autoataque Vas a limpiar Creo que todos sabemos Jugar Jax aquí Y más combinado Con tu E Tus autoataques La pasiva Listo gente Ya no te preocupas Por farmear Esto se hace solo La EVE seguro Está gankeando Ya ahora mismo De hecho ya estoy Estoy listo aquí Para responder Ah Yo creo que se va a ir Si tiene la E Por eso mismo No quería Ay no puede ser Me lo flasho Listo Pasiva Buenísima Y me dio asistencia Eso les pasa Por andar haciendo Esas cosas Gente Uy mira El flameo Oye ¿No les ha pasado eso? Que de repente Eh ¿Cómo decirlo? El enemigo Escribe En el altchat Pasa eh Pasa Un montón Que se le olvida Que está en el grupo De todos Oh pues mira El mid laner Incluso Ah no Pues iba a re mal El mid con el farm Pero se ha recuperado Ahora la pregunta es ¿Le gana? O se le aplicó El set F Aplicado ¿Me ayudas? Porque ya vienen Para acá Dale amigo Los amigos Son amigos What? ¿Cómo le esquivo eso? Oh dios El lamparazo Eso fue Q Autoataque W Y que No sé ¿Cómo le pegué? ¿Le pegué dos o tres autoataques? No estoy seguro Pero dios El lamparazo Que le cayó Bueno Vamos a resetear Porque ya salen En 40 segundos Los vacu amigos Las vacu larvas Y ya tenemos El oro de Trinity No he comprado botas ¿Lo puede que lo resiente Un poco? Sí Y no me he cambiado Barretija roja Porque con Jax Acuérdense que Puedes saltar Gracias a los Guards A veces sí que Compro muchos Guards De control Compro doble En caso de que Pues tienes que quitar Visión tú siempre Como jungla Es uno de tus principales Trabajos Estar quitando Visión del mapa Pero No quiero sacrificar Tampoco la movilidad Que gano Gracias al Guards Ya voy por acá Cuidado Un trundle Ya lo sé yo Ya subí un video Con él Sé que está Locura de campeón Va a empujar Como loco Y probablemente Mi trabajo Va a ser anularlo A ver Voy a probar algo Con las Bacu Armas gente A ver si funciona Si se fijan Estoy atacándolas A todas ¿No? Para que no activen El escudo A ver Vamos a ver Ay Casi Bueno Igual lo activaron Pero creo que No sé Será posible Rematar a las tres Al mismo tiempo Al punto Que no activen El escudo Porque lo molesto De las Bacu Es el escudo Ay si voy para top No No Pero Juraba que tal vez No era tan difícil Me gustó Uy el mid Ya se lo farmearon Si se lo farmearon Pobrecillo Hay que darle Una visita A la midlane La ventaja Es que la botlane Ha tirado Epa Epa El set No se va ¿No? O viene por el cangrejo La eve Ay Evely No Hija Ya Valiste No Como está Muchacho Ya está Lamparazo Ahí te voy Para mi Ahí te voy La runa esta De crecimiento excesivo Combinada Con la nueva runa Que se añadió Que es la que te da Vida por nivel Está muy roto Gente Tira la sombra Si no es que la ha usado Ok ya Listo No quería gastar el flash Pero no me daba Pero no me daba el rango Para tirar La Q Ahí Me sacó mucho rango Casi siempre Tienes que guardar Un poco la Q Para exactamente Poder saltar Hacia el enemigo En este caso Si me hacía falta Ok Entonces vamos Cielo desgarrado Vamos a armarnos Es En serio Estos dos objetos Yo creo que son Lo que ha hecho Que Jack Se vuelva A meta en jungla Con estos dos Simples objetos Se ha vuelto Una locura Y Lo que se cura Lo que pega Lo que puede llegar a ser Está roto Epa Oh se Se lo farmearon Adiós es real Ahí te ves hermano Te cuidas Adiós También Lenguetazo En la cola Y ya está Buena Todo eso lo acaban De gankear Miren La botlane Ya no es un problema El midlaner Sigue perdiendo Yo creo que el problema Ahora este es el trundle Si anulamos a trundle Tenemos ya casi El juego en el bolsillo Y digo casi Porque Una cosa puede ser Que la confianza Mata al gato Dicen por ahí No No se confíen Nunca con un trundle He estado ganando partidas Por mucho Y me ha tocado Contra un trundle Y te pueden tirar El mapa completo Ahorita no No está tan fuerte Y el NAR Tiene teleport Para responderlo Pero Puede llegar A salirse De control Tiene ward aquí Oh Están en bot Están peleando En botlane Ay no Van para acá Ok Vamos a ver Ojo Uy les cayeron Voy para la pelea Ahí les voy Ay no Buena Viene ahí Oh no La regla flamea Que le está pegando Al Ezreal Te lo aseguro Que así Es lo que te digo La flameada Monumental Que le ha de estar Pegando al Ezreal Vamos gente Vamos 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 Algo del Counterjungla La Evelyn Estuvo a nada De poderse borrar Al carry Pero la Ketlin Se salvó Si el Ezreal No ayudó ¿Qué le pasa? Ay no puede ser No puede ser Fue mala mía No me los pude borrar Es que no tengo La curación todavía Me hacía la doble Me la hacía La tenía en el bolsillo Pero no Fue mala mía Estaba Ay a nada Y que tenía justo la ulti Me falta este objeto Es que con este objeto Me habría curado Y habría rematado Porque Pega un montón O sea Pego 141 De daño Más 6% De curación El exceso de curación Todavía se transforma En escudo Entonces si tú pegas Esto full vida Te vas a tirar Un escudo tremendo Si Tengo que ir Si por este Mira le doy Un poquito de ventaja Al Ez Para que no se tiltee Porque están demasiado Enojados Gente Eso no es bueno No es bueno para la salud Bueno yo Mejor ni hablo yo Porque en solo queue Se lo tragó Uy te bailó Te bailó Brother Te bailó Papeado Dragón Hacemos el dragón Bueno Voy a hacer el dragón Porque mi equipo No lo quiere hacer Al parecer Se les olvidó Voy a la pelea Mejor No ¿Sabes qué? Creo que si la ganan Olvídalo No Voy a hacer el dragón Porque ya perdieron la pelea Lo mínimo que puedo hacer Es quedarme el objetivo Ahí les voy Ahora sí Oh mi Dios Me voy Viene el trundo Para acá Nadie quiere pelear esto Con el trundo Al lado Yo nada Gracias Qué bueno Así le dan Sazón a la partida Así me gusta No te preocupes Soy el clásico Que dice Un poquito de ventaja Para darle sabor Un poco de azúcar A la vida Uy me saco un nivel El trundle Alguien está aquí Sí alguien está acá Viene el reel O qué sé yo Alguien viene Eh Dios Mi guard Guardepico Oh no Corre 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 Tengo flash todavía No Estamos muertísimos Vienen todos por Corre hermano Oh mi Dios Nos cayeron los cuatro En bot lane Oh Dios mío Los cuatro en bot De En medio segundo Sabía que estaban acá Pero Yo pensaba Que lo borraríamos ¿Sabes? Es Es que Yo pensaba que sí Es increíble Es increíble Es increíble Si yo no me esperaba Que vinieran los cuatro A la bot lane Sacaron una buena racha Eso es lobo Muy impredecible Porque hay un heraldo Y tú dices No van a venir cuatro Por una kill acá ¿No? Pero sí Estaban tú Los cuatro Gente Ventajas Yo no me esperaba Yo no me esperaba Yo no me esperaba La jugada Bueno Vamos a Farmear un poco Porque tampoco queremos Quedarnos por detrás No hay que descubrir el farmeo Mi siguiente objeto aquí Va a ser la hidra titánica Sí Hidra titánica Porque normalmente Muchos se compran La tiama de primero Para limpiar rápido Pero es que con Jax Armarte De principio El cielo desgarrado Pues es otra historia Es mejor Mil veces mejor Tiene que irse ahí ¿Eh? Esto para acá Mira el daño Ok Bien Se fue Se fue Se fue Déjalo Déjalo El tema es ¿Qué tanto le peleamos A Trundle? ¿O cuáles son las posibilidades De poderle ganar Un uno versus uno? Está aquí todavía ¿Eh? Sí se quedó Está acá Tiene visión Bueno Me voy a ir A ver si hago algo De counterjungla El equipo acá Está haciendo medio Claw fiesta Por todos lados Pero yo tampoco Voy a Voy a ir a pelearles Oye Pero no hay nada De farmeo ¿Es en serio? ¿Este tele por qué? Mira Pum Un auto Listo El señor Lamparazo Que le puedo pegar Ahí está el blue Lo hacemos Hacemos el blue side Cuidado Oh dios El nar No se va a transformar Está muertísimo Ni qué hacer con él El pobre Ya estaba muerto Y no lo sabía Vamos para acá Otro guard Hijo Creo que saco Más experiencia De guards Que de kills Ahora mismo Una cosa Que sirve mucho De quitar visión Como jungla Aunque no lo crean La experiencia De los guards Se nota Creo que si Administras bien La visión Tú de puros guards Como jungla Puedes obtener un nivel Incluso más A veces Ahí está el madrazo Eso es el que estamos buscando Dale Yo soy el carry Mira Ahí está el golpe crítico Como les dije No me da rango Oh dios Oh buenísima man Buenísima Un lamparazo A la jeta Yo se lo pego Pum Jajajaja Ay buenísimo Un lamparazo Completo Gratis Para llevar A domicilio Aquí se da De todo Gente 3300 Es carísima La hidra titánica Están Muchos campeones Fuertes Gracias a este objeto Y Hay que saber Armarlo Yo lo he estado Armando Con Xin Zhao También Xin Zhao es un campeón Que lo está aprovechando Muy bien La nueva hidra titánica Lo voy a quitar Toda la jungla Porque de verdad Quiero Esto me ayuda Para soltar Bien Puedo ir No sé Muy codicioso Tal vez ir por un trundle Porque creo que me gana Aunque vaya por detrás El trundle Me puede ganar Es un trundle Al fin y al cabo Y los muchachos Del barrio Le llamaban Locas Y unos hombres Vestidos De blanco Le dijeron Ven Vamos para allá Uy ¿Un stun? ¿Una pelea? Se murió Se murió Uy cuidado Ese trundle Hay que pararlo El trundle Hay que pararlo El trundle Ya Es lo divertido De Jax Es lo divertido De tener Un hipercarry Que Llega a este punto De la partida O sea El early Si fue medio caótico Y todo lo que tú quieras Llega a este punto De la partida Con un Jax Y da igual Tú no importa Si un tipo En tu equipo Va a 0-10 Da igual Lo vas a carrear Es por eso Que a mucha gente Y a muchos Nos fascina Jax Y que se pueda Volver a jugar En jungla Y que no sea Para nada Troll Hacerlo También O con eso Creo que El mejor jungla Para ganar El lobo elo Sería Jax Junto con G Pero creo que Jax tiene la ventaja De que Es como el combo De G Pero sin Más seguro Porque G Lo estuneas Y ya está Murió Pero Jax Tienes La ultimate Tienes Tienes La E Para Mitigar daño Tienes Ayuda Mira aquí por ejemplo Me la puedo intentar dar Tiro la ulti Ojo contra el trundle Fíjense Fíjense Y es un trundle Fíjate Se puede hacer Es el mejor duelista Del juego Por mucho O sea Es un pedazo De duelista Oh dios Se van a farmear A mi carry Bien Bien Y es aquí Cuando ya Las esperanzas Del equipo Enemigo Se empiezan A desaparecer Ya se muere Dale Voy a comprar Hidra titanica Ya se la farmea No Oh mi dios Que se los bailo Creo que se los bailo Con la sombra Ah no Ahí esta Mira Acaba de poner el ward A ver Siguiente objeto Ya de aquí Es lanza de sojin Puede ser El nuevo rompe avances Porque rompe avances Rompe avances Lo acaban de buffar Gente Como nadie se lo estaba armando Le pegaron Un pedazo de buffo Y le bajaron Creo que el coste Si no me equivoco En este parche Y dices Bueno Tiras un rompe avances Es un objeto Que te da velocidad de movimiento Y reduce la del enemigo Y que te da unas estadísticas Buenas Como vida Velocidad de ataque Y daño Viene bien con Jax Malparilla Aparte que Fijarse toda la vida Que ya estoy teniendo Tengo casi 3500 de vida De las puras runas Tengo 197 Y 140 Cuidado No se Voy a intentar guardar Todo el daño Posible Pero Listo Ok Uy Cuidado con el trundle Cuidado con el trundle Que se marca el backdoor Del daño Tampoco lo dejen ser tanto Mira Mira el daño Mira el daño Mira el daño Ay Dios Amigo Es que no me dan chance El madrazo No me dan chance Todo el mundo Tiene desplazamientos De locos No Vamos a hacer trade win Gente Hacemos el trade win Desterminamos Oh cuidado Muchas gracias por el apoyo Y pues nos vemos Hasta la próxima gente Suscribirse al canal Si aún no lo están Ok Chau 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 chau